...844, 23 grados, 8 décimos la temperatura en el centro de Tandil. Lo habíamos anticipado, Rodolfo. Sí, señor, está con nosotros el titular de la UDAI de Tandil, el doctor Cristian Salvi, a quien le vamos a dar los muy buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por invitarme. Al contrario, gracias por venir, Cristian. Seguramente llegarán algunos mensajes que algunos podremos responder y otros no, pero siempre la gente de la UDAI se suelen comunicar como para, bueno, poder responder todo lo que sea necesario. Primer tema, presentación de la libreta de asignación universal. Hasta el 30 de abril. Claro. ¿En qué consiste? Pongamos un poco en contexto el tema. Bueno, ¿en qué consiste? Vieron que la asignación universal por hijo, la UAH, se cobra el 80% todos los meses del monto. Y el 20% restante se va reteniendo para que las personas beneficiarias cumplan la contraprestación. Porque a veces se desconoce que también la UAH tiene una contraprestación, que son dos cosas. presentar una libreta que tiene un control de salud y un control educativo. Correcto. El control de salud es en una institución de salud pública y el control educativo a partir de los cuatro años. Anteriormente se llamaba libreta. En realidad es un formulario que se quedó por comodidad de lenguaje hablar de libreta. Bueno, la libreta se tiene que presentar ordinariamente el 31 de diciembre. Y ahora se prorrogo hasta el 30 de abril, sobre todo pensando en la apertura de las escuelas. Ajá. Así que lo que le informamos a la gente que tiene hasta el 30 de abril para presentar la libreta para poder cobrar el retroactivo retenido del 20% de todos los meses correspondiente al año 2017. Correcto. ¿Y qué maneras tiene de poder presentarlo? Bueno, ANSES ha innovado en estas últimas semanas y creó la posibilidad de que se haga directamente el trámite por Internet. Ajá. Y con eso se cumple el trámite. La otra alternativa es directamente ese formulario que imprimieron y completaron lo presentan en la UDAI, acá en Pinto y Chacabuco, de lunes a viernes de 8 y media a 14.30 o en alguna de las oficinas de los puntos de contacto. Bien. O sea que directamente podés bajar el formulario de Internet, completarlo en la escuela y después sacarle una foto y subirlo. Lo subís como cuando uno adjunta un documento en un correo electrónico, sube una foto a Instagram o a Facebook. Bien. La verdad que es fantástico la tecnología lo que significa. Imagínate que ahorra tiempo. Tiempo, movimientos. Sí. Quizás no tanto tiempo porque cuando van a ANSES aquí en la UDAI es bastante ágil la atención. Tenemos muy buenos promedios de tiempo, pero imagínate que le quitás el tiempo del transporte, el costo del transporte. El costo del transporte. El tener que cambiarte, salir de tu casa. Exacto. Hay toda una movida de ANSES de ir hacia mayor presencia en la tecnología. Estamos pensando en llegar a la jubilación automática. Ah, qué bien. O sea que cuando estén bien cargados las bases de datos, la persona que tuvo aportes regulares durante su vida, la jubilación sea un cálculo que haga un software y directamente la tenga en automática, no es en el día, pero digo en cinco días. Pero bueno, me queda una pregunta respecto a la libreta, que no es libreta, sino es una planilla. Todavía hay gente que no tiene acceso a internet. Hay gente que no tiene acceso a la tecnología por distintos motivos. ¿Quiénes no lo pueden hacer vía internet? ¿La vía tradicional? La vía tradicional es pasar por la UDAI o por los puntos de contacto, que después al final, si querés, podemos repetir, retirar el formulario en la UDAI y completarlo y después presentarlo nuevamente en la UDAI o en los puntos de contacto. Perfecto. ¿El punto de contacto que hay prácticamente en toda la ciudad? Claro, tenemos distribuida toda la ciudad. Tenemos el día de mayor atención es en Villa Italia, que es de martes a viernes, de nueve de la mañana a una de la tarde. Y después tenemos los lunes en Movediza, en el SIG Movediza, de nueve a una. Los martes de nueve y media a diez y media en Cerro Leones, en el centro de salud. Después de once a una en el barrio San Juan, que está en el centro cívico de Tucumán y Saespeña. Los miércoles atendemos en Tunitas, en el SIG de Tunitas, de nueve a una también. Y los jueves en el SIG de barrio Palermo, que está en Monseñor Actis y Casa Cuberta, de nueve a una. Y los viernes en la Universidad Barrial, también de nueve a una, que está en Nigro y Darragueira. En este mes de enero está cerrado por el receso educativo. Correcto. ¿Qué tipo de trámites se pueden realizar en estos puntos? Se pueden hacer casi, diría, para abuelo de pájaro, diría, todos los trámites, salvo desempleo e inicio de jubilaciones. Pero todos los trámites que tienen que ver con asignaciones familiares, con obra social, con consultas al sistema, con asesoramiento, con presentación de libretas, se pueden hacer en los puntos de contacto. Porque lo que hemos hecho desde el principio es que estén con una computadora conectada a la base de datos de ANSES. En eso hemos tenido la colaboración del municipio, que nos ha proveído internet y electricidad. De manera tal que se puedan hacer los trámites en tiempo real. Porque si no, nos quedaba como una forma era de recolectar documentación. Entonces, la posibilidad de que sea lo mismo que en la UDAI es contar con tecnología. Bien. Con respecto a otros temas, Consejo Económico y Social, que se está trabajando aquí en Tandil, la UDAI también está participando. Exactamente. A nosotros nos invitaron a ANSES, fuimos con el jefe regional y el jefe de la oficina de vela, Fabián Riva, en la primera intervención. Y después nos vamos distribuyendo con Fabián Riva. Trabajamos en la parte de la mesa social. Vieron que hay dos mesas, una mesa productiva y una mesa social. ANSES es el organismo del Estado Nacional que administra toda la política social, sobre todo ahora que está dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Así que esta colaboración de nosotros al Consejo, básicamente está, por ejemplo, en aportar datos, en informar sobre programas, porque lo que necesitamos hacer los distintos estamentos del Estado es asegurar una política social eficiente. Es decir, que estén sincronizados el Estado municipal, la provincia y la nación, de manera tal que los recursos, que siempre son limitados, lleguen a la mayor cantidad de gente y no haya, por ejemplo, superposición. ¿Y cómo está hoy ese tema trabajando con el municipio? Ya que, bueno, hay también subsidios desde el municipio, desde la municipalidad, a los que ya conocemos de ANSES, ¿no? Con la gente de desarrollo social, que es la cartera con la cual tenemos mayor trato, que es donde compartimos la población, digamos, tenemos un trato extraordinario y frecuente. Te diría que casi todos los días, algún WhatsApp, algún llamado telefónico. Alguna información va. Sí, con Alejandra Marcieri, con Pablo Sivalieri, con Luján Brito, todo el tiempo, entre los dos, porque ellos me piden información a mí, yo les pido a ellos. Viene gente a la UDAI que tiene que ser atendida en desarrollo social y la enviamos, y al revés. Entonces, la verdad que como nunca antes, ANSES y el municipio están trabajando de una manera integrada. Bien. Y en estos momentos de crisis, bueno, la parte social, importante, lo que también brinda el ANSES, como usted marcaba, pero también está lo relacionado con subsidios por desempleo. ¿Cómo están trabajando en este sentido? Bueno, el desempleo y en general los subsidios no se han disparado. No es que si uno toma los indicadores y los traduce en un gráfico de Excel, ve que hubo una L, digamos, que se dispararon. Están más o menos igual. ¿Pero desde cuándo estamos hablando? No, en general desde el 2018. Por ejemplo, el desempleo, nosotros tuvimos los desempleos de metalurgia, que eso nos cambia, obviamente, porque claro, a los números de desempleo que tiene Tandil, de subsidio por desempleo, los que se tramitaron por metalurgia implican un aumento. Pero quitando ese, llamémosle, ingreso extraordinario, se han mantenido más o menos constantes. A ver, primero, acoto algo personal. No deberíamos quitarlo porque forma parte de la realidad de Tandil. No, claramente. Y la segunda cosa, ¿qué ocurre si tomamos 2017-2018? ¿Ha habido ahí sí un incremento en el 2018 respecto al 2017? Yo no tengo los datos exactos, pero el incremento es más o menos dentro de oscilaciones razonables, no hubo una, no se disparó. La mención a metalúrgica está porque significaron alrededor de 90 y pico desempleos, que claramente impactan, porque supónganse de 200 desempleos que teníamos, 90 implica un incremento del 50%, pero es la realidad concreta de metalúrgica. No es para que no formen parte de la estadística, sino que nunca se incrementa de esa manera el desempleo porque no hay otra firma con ese volumen. Vos lo dijiste, pero te vuelvo a preguntar puntualmente. Promedio, ¿qué cantidad de subsidios se tramitan en Tandil por mes? 2018, hablemos. No tengo los datos exactos. Además, tal vez dijiste, 200... Debemos tener, claro, pero es un número. Era un número al azar. Claro, no tengo el dato exacto. ¿Se puede conseguirlo? ¿Podemos conocer ese número? Sí, sí, lo podemos porque es información pública, yo tendría que consultar a las bases de datos y pedir autorización, y sí, la información... Y si es información pública, ¿por qué hay que pedir autorización? Porque hay que cumplir protocolos normativos para poder brindar la información. La información se brinda, pero obviamente hay un protocolo, no es que yo soy el dueño de la base de datos. No, no, está claro, está claro. Tengo que pedir, pero la información es pública, de hecho yo me la paso compartiendo información porque nosotros siempre creemos que, más allá de que si sean favorables o no, los números hay que contarlos porque hace la transparencia pública. No, porque sería una buena manera de tener una estadística, digamos, del empleo en Tandil, ver cómo evolucionó, por ejemplo, mes a mes, 2017-2018. De todas maneras, Claudio, el subsidio de desempleo que entrega ANSES no es un indicador absoluto. Para tener estadísticas sobre desempleo, quien tiene mejores números es el municipio que tiene una oficina de estadística, que mide a través de los parámetros tradicionales. Sí, pero no está completo eso y empezaron a medir ahora recién, hace muy poquitos meses. Pero te digo por qué el desempleo no llega a ser un indicador absoluto. Porque únicamente se toman empleados que tenían relación formal. O sea, todo el mercado negro, el mercado informal, no tiene subsidio de desempleo. Y después, los contratos, por ejemplo, de empleos públicos, tampoco. Entonces, es una porción, no es un indicador absoluto. Así que no llega a ser un dato concluyente. La tasa de desempleo en Tandil, según yo he leído por ahí, oscila el 10% por información que proporciona el municipio. Yo no podría proyectar eso con los datos que tengo en ANSES. Está claro, pero sí podríamos saber cuántas personas por mes que tenían un empleo formal se quedan sin trabajo. Claro, eso lo podríamos saber. Ese dato sí. Que de hecho te comprometemos para, bueno, si podés pedir las autorizaciones... Sí, obviamente que nosotros lo vamos a... Yo te comprometo en acercarla, sí, la información. Por ahí 2017, 2018 es un buen tiempo como para saber cómo ha evolucionado o involucionado el tema laboral. Porque ustedes también tendrán las altas. Es decir, si esa persona consigue trabajo, se da de baja eso. Se da de baja eso. Es un indicador importante también. Con Metalúrgica, que hablabas del caso, no lo hicimos público, pero vale la pena ahora que salió el tema de contarlo. Estuvimos trabajando con la empresa, con la gente de Recursos Humanos y con gente del sindicato, de la UOM. Y logramos tramitar los desempleos en tiempo récord. Le atendimos y armamos una oficina especial en la UDAI para que no tengan que hacer cola. Lo citamos a todos. Bueno, hicimos un trabajo que yo quiero agradecerle también al personal de la UDAI, que como se trabajó este tema. Porque claramente son personas en contexto de crisis y no tienen que someterse a la burocracia. Hay que facilitarle la tarea. Y después ahora empezamos una segunda etapa de asistencia, que es el tema de los reconocimientos de servicio. Porque lo que queremos es que si la empresa, cuando cierre, pueda terminar de hacerse los reconocimientos de los años de aportes que tienen los trabajadores. Sobre todo en aquellos que tienen régimen diferencial. Es decir, régimen de calorías que se conoce. ¿Por qué esto? Porque las personas que tienen un régimen de calorías se jubilan con menos años y con menos cantidad de aportes. Entonces, lo que queremos es asegurar que cuando todos los trabajadores se vayan a jubilar, quizás pasen 20 años, pero tengan los papeles en regla y puedan hacer valer los aportes que le hizo Metalúrgica. Eso le queda la constancia al trabajador en la certificación. Exacto. Diseñamos un protocolo, lo acordamos con la jefa de recursos humanos de Metalúrgica. Y entonces ahora les dijimos qué es lo que lo tienen que presentar y vamos a trazar un calendario de aquí a abril para hacer el reconocimiento de servicio de todos los trabajadores. Aún los que están muy lejos de jubilarse, que son jóvenes de 30 y pico de años, lo vamos a hacer ahora. Seguimos charlando después de la pausa. Si querés dejamos algún tema, Rodolfo. Hay muchas preguntas, difícilmente podamos responder todas, pero algunas vamos a tratar de hacerlas. En estos días se lanzó lo que tiene que ver con un boleto gratuito para jubilados de la municipalidad. Seguramente va a tener alguna intervención allí en CES en cuanto a certificaciones y todo eso. Ahora vamos a conversar en el próximo bloque. Bien, a estar atentos entonces, esto se pondría en marcha recién para marzo, mediados de marzo, según nos dijeron desde el municipio, para estar atentos porque hay una certificación que se requiere. De Chacabuco 472, vamos a Chacabuco y Pinto, la esquina de la ANSES, ahí donde está la EUDAY, está con nosotros el titular, el doctor Cristian Salvi. Bueno, se viene el tema, habíamos dicho en el bloque anterior, lo relacionado con el boleto que la municipalidad quiere instrumentar gratuito para jubilados. Seguramente van a tener que presentar certificaciones. ¿Cómo va a trabajar ANSES en este sentido? Hay una certificación que se llama certificación negativa. Se conoce que lo que le dice a la persona es qué tipo de beneficios tiene que pague ANSES u otro organismo del Estado Nacional. Probablemente tengan que tramitarla para poder acreditar las condiciones que requiere la norma para beneficiarse de la gratuidad del boleto. La pueden tramitar también a través de internet, la pueden descargar con la página de ANSES, con la clave de seguridad social, o bien en la EUDAY o en los puntos de contacto. Y después van a tener que acompañar también el comprobante de haberes para poder acreditar que cobran la mínima. Correcto, cuando tengan que presentarlo lo van a poder hacer entonces desde los puntos de contacto también. También desde los puntos de contacto, sí. Y la otra alternativa, insisto, y promovemos eso, es por internet, con algún nieto o un hijo, si no manejan las tecnologías, se baja directamente y tiene el mismo valor. Perfecto, eso es muy importante. Bueno, mensajes ha habido un montón, Rodolfo, acá vamos a leer algunos de los muchos que han llegado. Tengo uno por aquí a mano. Los que cobramos salario por SUAF, no sé qué será. ¿Tenemos que presentar la planilla? Mi nombre es Susana. Bueno, eso del SUAF, está bueno aclararlo. El SUAF es el Sistema Único de Asignaciones Familiares. Sí. Ah. Cuando ANSES paga tanto la asignación por hijo a las personas que tienen empleo informal o que son desempleados, y las asignaciones familiares a los trabajadores registrados, digamos, no tributistas. Eso, un paréntesis nada más, me interesa siempre remarcarlo, porque hay gente que dice, se paga la UAH, se paga la UAH, el Estado asiste a todos, incluso los montos de asignación familiar, en la escala más baja, que son hasta 28 mil pesos de ingresos, son iguales que los de la asignación universal. Eso es importante, que el Estado tiene una cobertura universal de asistencia. Históricamente la tenía. Históricamente. Pero a veces la gente desconoce o piensa que son los empleadores los que pagan las asignaciones y la paga el Estado, o sea, la comunidad. Que son universales hasta por ahí nomás, porque si el sueldo es muy alto no la alcanzas a cobrar. Claro, pero eso tiene un principio de solidaridad social, porque el Estado atiende de manera subsidiaria. Si la familia tiene fortuna como para poder asistir a sus hijos, el Estado no colabora y destina sus recursos a las personas más necesitadas. Bueno, las personas que cobran asignación familiar no tienen que presentar la libreta. Ah, bien. La libreta o el formulario este que hablábamos anteriormente. Bien. Sí van a tener que presentar la acreditación de escolaridad en el mes de marzo para poder cobrar la ayuda anual por escolaridad. Como se hace todos los años. En lo que se paga tanto a la Asignación Universal por Hijo como a las asignaciones familiares. Bien. Más mensajes que han llegado, Rodolfo. Bien. Por aquí preguntan cuál es la página para bajar la planilla. Es www.anses.gov.ar Y después ahí, al costado, tienen que generarse un número de usuario, como si fuera un correo electrónico, que es una clave de seguridad social. Se parece a un Facebook, a un mail o a un home banking. Y después, cuando entran a la plataforma, ya con su propio número de usuario, tienen un montón de funciones. Tienen hasta su historial de aportes. Ahí realmente está casi toda la información de ANSES, está cargada para que la persona la pueda gestionar y haga trámites a través de la plataforma. Bien. Estoy desocupado. Cumplo 65 años en agosto, dicen. ¿Cuántos meses antes puedo iniciar el trámite? Si existe todavía el denominado plan cumpleaños. No sé si había... ¿Cuántos años tiene el señor? 65 cumple en agosto. Yo le diría que con tres meses antes que vaya, está bien. Está bien. Calcule que puede ir en junio, en mayo, junio, porque más o menos estamos tardando esos en el otorgamiento de la jubilación. Pregunta Roberto, ¿qué trámite debo hacer para ser apoderado de la jubilación de mi padre? En esto me gustaría también hacer una aclaración de qué es el apoderado. Hay dos tipos de apoderados para el ANSES. Está el apoderado para poder percibir que uno cobra la jubilación por la otra persona y también está el poder para poder hacer trámites. Son cosas diferentes. Son dos cosas distintas. Pueden aunarse en una misma persona que tenga poder para tramitar y poder para percibir. Correcto. El trámite se hace en la UDAI si las dos personas pueden asistir, o sea, el apoderado y el poderdante, concurren y se hace en el momento el trámite. De no ser así, porque por ejemplo la persona que quiere otorgar el poder está en posibilidad de trasladarse o alguna otra situación, va la persona que va a ser apoderada, comienza el trámite y nosotros después enviamos una persona al lugar donde esté alojado el jubilado para que termine de certificarle la firma y completar el trámite. Y ya después puede gestionar en su nombre. Correcto. Bueno, eso es importante. Eso es importante que no tiene que trasladarse la UDAI. Nosotros estamos saliendo el lunes y miércoles, por ejemplo, a visitar geriátricos. Y ahí se hacen todos los trámites, porque sería muy molesto para la persona hacerla concurrir a la UDAI para certificar la firma. Vamos nosotros directamente. Bien. Más mensajes. Buen día, soy Esther. Quisiera saber a qué edad me jubilo. Tengo 56 años y nada más que 7 de aportes, dice por aquí. Bueno, en este caso, mi sugerencia es que ella acuda a la UDAI, tiene que sacar un turno como si iniciara la jubilación. Lo puede sacar a través del 130 de la página web o directamente acá en la UDAI con las terminales de autogestión. Se llaman turnos de inicio de jubilación y hacen las veces de turno de asesoramiento. ¿Por qué esto? Porque cuando ella va a la UDAI, tiene un espacio de 30 minutos que asigna el sistema para que pueda sacarse todas las dudas consultando en el sistema. Porque cada caso es particular. O sea, el empleado consulta en el sistema. Claro. El asesor que tiene ANSES, el iniciador de jubilaciones, le explica su situación con lo que obra en el sistema. Porque muchas veces la gente dice, yo tengo tantos años de aportes, pero en realidad tenemos que ver qué es lo que consta en el sistema. Incluso hay casos que la persona tiene aportes, los puede probar, pero no están en el sistema. Entonces hay que hacer todo un proceso que se conoce como de verificaciones. Cuando no está en el sistema, que muchas veces ocurre que las empresas no le pagaron los aportes a sus empleados. ¿Qué tipo de posibilidades de comprobar que se hicieron esos aportes hay? ¿Cuáles son las pruebas que puede aportar el que está buscando? Pero si a mí, escúchame, yo trabajé en esta empresa de tal año a tal año. En la administración pública hay un principio que se llama el principio de oficiosidad, en el cual la propia administración es la encargada de producir las pruebas. Más allá de lo que aporte la persona. Lo que tiene que hacer la persona es aportar todo dato útil. Por ejemplo, cuenta con recibo de sueldos, dónde están los libros de la firma, y después la propia administración se encarga de producir la prueba, enviando, por ejemplo, inspectores, que se conocen como verificadores, por ejemplo, a corroborar los libros de la firma. ¿Y si la empresa no existe más? Y si la empresa no existe más, en algún lado siempre, porque hay una obligación legal de conservar los libros. Entonces, si por ejemplo hay una quiebra, suelen estar a disposición del juzgado. Así que nosotros hacemos el trabajo de rastrearlos. Quiero contar una cosa hablando de los reconocimientos de servicio. El año pasado hicimos un programa que se llama Anses va tu empresa, Anses va tu trabajo, que recorrimos 20 empresas, sobre todo del parque industrial, para hacer asesoramiento a los trabajadores en el lugar. Porque mucha gente trabaja en un horario que se superpone con el de la oficina de Anses. Entonces nosotros íbamos ahí y le sacamos todas las dudas de obra social, de liquidación de asignaciones familiares, etc. Y en esas visitas hicimos 208 reconocimientos de servicio. Es decir, trabajadores que le emprolijamos los trámites para que cuando se vayan a jubilar no tengan estos problemas de prueba. Personas que tenían antecedentes de otras firmas y que no tenían todos los recibos de sueldo, bueno, para poder emprolijarlo y que a partir de ahí para atrás tengan certificados los servicios de Anses. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay muchísimas. Vamos con una o dos más y ya tenemos que ser. Voy a hacer el micro. En sí tenés que venir a hacer el micro, exactamente. ¿Cómo quedaría si fallece una persona siendo metalúrgico, porque sucedió que falleció la semana pasada, era metalúrgico, no logró cobrar el fondo de desempleo, nos dice Pato por acá? El fondo de desempleo no entra, digamos, no se cobra como si fuera un haber jubilatorio que uno lo puede, lo cobran los herederos, los derechos habientes. El fondo de desempleo es personal, así que si no lo cobró no lo van a cobrar los deudos. Correcto. Bien. Y una más, y con esta cerramos. Mi hija va a cumplir los 18, ¿puede acceder al Progresar? Preguntan por acá. Exactamente, el Progresar ya está en la página vigente, que es Progresar, pueden buscarlo en Google directamente Progresar, pero es anses.progresar.gov.ar o argentina.gov.ar barra becas Progresar. Va a lanzarse la apertura de inscripción de este año, y sí es desde los 18 a los 24 años, así que a partir de los 18 puede pedir la beca. Bien, querés uno más, seamos buenos, mirá la hora que es. Un comentario, buen día, yo hice los trámites y en tres meses me jubilé, lástima que con 60 sea la mínima. Con 60 años y la jubilación mínima. Exacto. Correcto. Bueno, Cristian, te vamos a volver a invitar, obviamente, porque siempre hay un montón de preguntas que llegan, así que, ¿qué me mira Rodolfo? ¿Cómo hacer cuando te pagaron mal o está mal liquidado? Hay que hacer un reclamo por el pedido para que se corrija, hay que venir a la UDAI y hacer un reclamo como si fuera una especie de reajuste, en realidad de rectificación de la liquidación. Bien. Una cosa, Claudio, toda la gente, para que sepan los televidentes, los mensajes que llegaron, yo me voy a llevar todo con los números de teléfono y le vamos a contestar uno a uno a las personas. Perfecto. Quédense tranquilos entonces que se van a atender esos requerimientos. Cristian, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Es muy amable. Cristian Salvi es el titular de la UDAI Tandil. 9 de la mañana, 16 minutos, la temperatura en Tandil en este momento.